Hola gente querida, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, vamos a hacer la prueba de la nueva versión limitada de Coca-Cola Bite. Bueno, en Argentina, en varias partes del mundo, Coca-Cola lanza esta edición limitada de Coca-Cola Bite sin azúcares. Es una división de Coca-Cola Creations y bueno, uno a veces, mirá, yo no soy muy fanático de lo que es ediciones limitadas porque es como que uno se, si está bueno, uno se enamora de esas bebidas o productos y después, chao, te quedás con las ganas, ¿no? Bueno, pasó una época con un determinado sabor de la marca de jugos en polvo Clyde en Argentina, que en Estados Unidos es de Mandelis también y es Crystal Clear, pero acá es Clyde. Y bueno, pasó con muchísimos productos que tuvieron épocas así, pasó hasta hace poquito con Villa del Sur Levité Ananá, que tuvimos que esperar que llegue la primavera para que vuelvan a sacar la versión de ananá porque se ve que primavera, verano, es un sabor que se presta mucho para hacer preparados con alcohol, que no se debe, pero bueno, la gente inventa, en fin. La cosa es que para un público informático que les gusta la realidad aumentada o la realidad virtual, Coca-Cola decide, a través de Creations, sacar Bite, edición limitada. Unlimited edición. Y bueno, nada, a mí me aborrece muchísimo lo que es sin azúcares, pero es lo único que puedo tomar porque, bueno, por mi condición de diabetes. Así que vamos a probar esta edición de 473 mililitros, por un poquito más llegan al medio litro. La otra vez charlando con un quiosquero me contaba que mucha gente lo lleva, es increíble la gente, por el color, por el color y el tamaño de la lata, o sea, ni se fijan en ese detalle del tema del metaverso y bueno, supuestamente está orientado a eso, ¿no? Un ignorante diría, después de tomar esto, ¿qué? Me incorporo al mundo digital, no sé, bueno. Nada, si me ven medio extraño después. Vamos a hacer la prueba. Clasificación, por lo menos el sonido, bien sparkling, perfecto. Softly, bien soft, como toda bebida soft. Aroma, no llega todavía. Ahí llegó. Tiene un aroma a blueberry y un aroma también parecido, el aroma, ¿eh? Muy, pero muy, pero muy, pero muy parecido a la bebida energizante, a la Energy Drink Speed. Sí, es el mismo aroma que Speed, sin ser Speed. Esto contiene agua carbonatada, colorante, el 150, hace sulfame, K, acidulante, sucralosa, benzoato de sodio, regulador de acido, aromatizante, no, figura el benzoato de sodio. Pero bueno, no figura más nada. Nada, azúcares, proteínas, bueno, nada, los datos, los nutritional facts, por un vaso. Vamos a hacer la prueba. Basta de chachara y vamos a los hechos. Está buena. Consejo sanitario. Limpien siempre la tapa con un poquito de alcohol. Agarran un poquitito de alcohol y limpian la tapa. Siempre la tapa y el lugar donde van a beber. O usen un sorbete. Bien. Esto yo lo hice porque lo limpié. Sí. Está pasable. A ver. Es una bebida finamente gasificada. Perfecto. Lo lindo de la lata que no sufre los mismos problemas que las botellas plásticas. O las de vidrio. A veces depende la máquina carbonatadora que esté en la línea de plantas, ¿no? Que esté envasando o embotellando. A veces de tanto embotellar puede pasar que esté mal regulada. No tienen ese problema las latas. Y obviamente cuando ves una lata que no está vereada, nada, menos que menos, ¿no? Las latas se llenan así. Esto es... Directamente el líquido ingresa acá y después se le coloca esta tapa. Es muy, pero muy, pero muy difícil que una lata tenga problemas de gasificación. Perfecta la gasificación. Bien sparkling, bien soft. El líquido bien fino. Se nota que no es un líquido grueso. Se nota que este líquido, que ya sea por algún sistema inverso, fue reventado varias veces, ¿no? Cuatro, cinco, seis veces. Por ejemplo, hay líquidos que para sacar un litro necesitas cinco litros. Tenés que reventar cinco litros de agua para sacar un litro de agua. Dejando de lado las consecuencias ambientales. Eso hoy acá no lo vamos a tratar. Digo que el líquido está fino. Está perfecto. Típico de una bebida mundial y cara. Bien. Sí. Bien, se la banca. Se la banca. Solo que, vuelvo a aclarar, esto es limitado. No se enamoren mucho. Porque si ellos mismos te están diciendo que es limitado, no te enamores mucho. Porque en cualquier momento, un mes, dos meses, seis meses y chau. Bien. Acá dice. Bebida sin alcohol dietética, gasificada de extractos vegetales con sabores frutales. Yo lo que siento acá es blueberry o algo de uva. Así que, bueno, gente. Esta ha sido la prueba de Coca-Cola Bites sin azúcares de Creations de Coca-Cola. Felicidades y le pongo un 9. Bien. Excelente presentación. Excelente la gasificación. Excelente la frescura. Excelente el líquido. Se recomienda tomar bien fría. Me recuerda mucho el aroma al destaparla a una bebida energética. Ya dije la marca. Y, bueno, una buena para el pueblo diabético o el pueblo renal. Que por ahí... Bueno, el pueblo renal mucho tampoco puede probar bebidas carbonatadas. Pero el pueblo diabético se tiene que cuidar muchísimo de lo que tiene el azúcar. Así que, bien, una buena, sin azúcares. Y thumbs up para Coca-Cola. Gracias.